Nací en esta tierra de amores y vivo en su corazón Sus lindas mujeres son flores con nobleza y en el amor Nuestro orgullo es ser orense, orgullo del Ecuador Esta tierra que es la mía, para mí nada hay mejor El oro es mi tierra querida, zarumba en el oro está Y mientras yo tenga la vida, amor y cariño es de dar Te canto provincia del oro, con cariño y con amor Y por tus ultrajes de floro, las ofensas al dolor Vivir yo no puedo sin verte, si estoy lejos que aflicción Sin ver tus casitas de ensueño, siento angustia y decepción Cómo vivir alejado, de esta tierra que es amor Cómo vivir siendo todo, órense de corazón ¡Gracias! 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 Te canto provincia del oro, con cariño y con amor Y por tus ultrajes de floro, las ofensas al dolor ¡Gracias! ¡Gracias!